No hagas ruido o arruinarás la diversión. Diversión. Cada uno tiene sus razones. Tal vez tú mates por obligación. Y lo entiendo. Tenía un socio que lloraba cada vez que su flecha acertaba. Cuando cazábamos a los bandidos, las lágrimas no cesaban. Así que cazas hombres. ¿Eres un mercenario? Dime, Neil. Descubrí que donde hay luchas, hay bandidos. Primero matan a inocentes, luego a los que puedan atrapar y al final entre ellos. Pero ¿para qué esperar? Podemos trabajar juntos y matarlos. ¿Qué opinas? Ni te conozco. Ni tengo motivos para confiar en ti. La confianza no abunda estos días, ¿verdad? Solo soy un viajero. Con un narco preocupado por el estado de estas tierras. Y como un socio perdido. Yo creo que eres más de lo que aparentas. Te lo diré de otro modo. ¿Eres una bandida? Pues claro que no. Entonces no debes temer de mí. No necesito ayuda para acabar con bandidos. Una solitaria. Qué emoción. Tranquila. Si te matan, acabaré con ellos antes de que usen tu cráneo como copa o alguna tontería de esas. No necesito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lamento la espera, pero toda la mercancía que entra debe ser inspeccionada. ¡Esto es un trajante! ¡Somos ciudadanos leales! ¿Cuánto debemos esperar? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Sentarme a esperar que todo se arruine? Creía que Meridian recibía a todos los Karya. La semana pasada era mejor. No tenemos nada que ver con lo que le pasó a Ersabe. ¿Qué está pasando aquí? Olin está ahí, en alguna parte. Y Erend, ese otro forastero con el que hablé la noche antes de la prueba. Erend dijo que me presentaría a su hermana si visitaba Meridian. Comentó que era la capitana de la vanguardia. Buena suerte si quieres pasar, forastera. Si esto sigue así, en un mes estaré pobre. Siempre suprimos. La ciudad está clasurada por el asesinato. ¡Alto! ¡Alto justo ahí! Debido al reciente ataque, ningún extraño... ¿De qué estás hablando? El asesinato de la capitana Ersa y su vanguardia. Los Karya sombríos atacaron en el paso del Risco Rojo. ¿Ersa? ¿La hermana de Erend murió? ¿Cómo es que sabes su nombre? Conozco a Erend. Llámalo, debo hablar con él. Dudo que Erend, el nuevo capitán de la vanguardia, un hombre afligido, quiera perder su tiempo con una forastera mugrienta. ¡Ey, Loi! ¡Estás viva! Creía que estabas muerta. ¡A un lado, a un lado! ¿Has venido hasta Meridian solo para verme? ¿Has estado bebiendo? Ah, no mucho. Un poco. ¿Estás viva? Esto, hay que celebrarlo. Te invito a una ronda. Tenemos que hablar a solas. Y tú tienes que recomponerte. ¿Por aquí? ¿Entonces aprueba? Por supuesto que lo apruebo. Desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo. Como desee, señor. Listo. Solos como me pediste. ¿Qué querías decirme? Oí lo que le pasó a Ersa. Lo siento. Sé que eres especial para ti. ¿Especial para mí? Especial para todos. Siempre sabía qué hacer. Era una mandona. Pero me mantenía firme. Ahora tengo que estar a su altura. Y en vez de eso, aquí estoy tropezando. Yo también perdí a alguien. En la prueba, al hombre que me crió. Se llamaba Rust. Eso es terrible. ¿Por qué siempre que ocurre algo terrible, todo el mundo te cuenta lo peor que les ha pasado, como si eso lo hiciera más fácil? Sí. No sé por qué. Bueno. ¿Entonces hay algo que quieras contarme? Han pasado muchas cosas desde que hablamos. Un grupo de asesinos nos atacó en la prueba. No sobrevivimos muchos. Estábamos en la aldea y oímos explosiones que venían de la montaña. Algunos volvieron y dijeron que muchos participantes habían muerto. Nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente. ¿Cómo sobreviviste? Eso no importa tanto como el motivo por el que me buscaban. ¿Buscaban? ¿Qué quieres decir? Venían por mí, por culpa de Olin. ¿De qué estás hablando? Eso no tiene sentido. Debo encontrar a Olin. Tiene que contarme lo que sabe. Pero... Es un amigo. No. Es un traidor. No sé quiénes son los asesinos ni qué pretenden, pero sí sé que Olin trabaja con ellos. Pero... Yo... Esto... No necesito que lo entiendas, Serent. Solo que me lleves ante él. No está aquí. Se fue hace días a buscar restos y reliquias. Podría estar en cualquier parte. ¿Hay algún lugar que frecuente? ¿Sitios a los que vuelva? Una casa. Aquí en Meridian. Pues, llévame a ella. Debo registrarla. Supongo. Mientras esté yo para supervisar el registro. Tengo que ver la casa de Olin. Ya. Ok, ok. Vamos. Hay mucha gente y todos hablan a la vez. ¿Cómo se puede pensar? Yo no pienso. Bebo. Mira, no se costará ni una esquina. Esa chica... ¿Es una... ¿Noa? Parece que últimamente dejan entrar a cualquiera en la ciudad. Lamentarás no haberte detenido cuando estés en la pie. No entiendo. ¿Por qué perdona año tras año a los que esclavizaron, torturaron y masacraron? Erend, deberías clamar venganza más que nadie. Tu propia hermana, asesinada. ¿No quieres venganza? Una palabra más, Escoria, despreciable. Y te meteré en una celda yo mismo. ¡Fuera de aquí! ¡O te patearé el trasero! ¿Qué quería decir sobre la muerte de Ersa? Ahora no. El alto al fuego será nuestra perdición. ¿Viste su aspecto? La corrupción es toda la enfermedad. ¡No, atención! ¡No, atención! ¡No, atención! ¡No, atención! Ok, ¿y cómo vamos a entrar? ¿Qué... sutil? Aquí estamos. Intenta no romper nada. Bueno, aparte de la puerta. ¿Todo esto para uno solo? Compensa tener contactos en la porte del Rey Sol. Esta esquina de la fombre está deslachada. Y el suelo está desgastado. Veamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Veamos qué hay debajo. Hey, ¿cómo llegó eso ahí? La pregunta es, ¿cómo vamos a atravesarlo? Sin llave no lo conseguirás. Es una escotilla fabricada por los Oseram. Nada la atravesará. Eso ya lo veremos. No creo que pases por esa escotilla. ¿Olin te invitó alguna vez? No, la más lejos que llegué fue a la puerta. Lo traje después de una borrachera. Bebimos mucho, pero yo tengo aguante. No, normalmente. Dijiste que Olin tiene contactos en la corte. ¿Conoces al rey Sol personalmente? No. A veces servía en la corte como explorador y vendía antiguas baratijas a los nobles, pero nunca tuvo una audiencia con el rey. Si es cierto, y Olin está metido en algo siniestro, el rey Sol Abad no tiene nada que ver. Apostaría mi vida. ¿Seguro que estás bien? Estoy relativamente sobrio, ¿ok? No quiero más sermones. No me refería a eso. Estaba pensando en lo que pasó afuera, con la multitud. No quiero hablar de eso. Estamos aquí por lo que dijiste sobre Olin, así que haz lo que tengas que hacer. Daré una vuelta. Por eso estamos aquí. Deberías olvidarlo, chicas. Pierdes el tiempo. Parece un retrato de la familia de Olin. Parece un retrato de la familia de Olin. Aquí hay mucho metal. Podría ser lo que necesito. Parece grande y pesada. Vamos a darle un empujoncito. ¡Ah! ¡Ah! ¿No te dije que no rompieras nada? ¡Ah! Un mapa. Los glifos son sitios que ha visitado. Sirve y vivirán. Desobedece y les rajaré la garganta. Y dejaré que sus cuerpos se pudran bajo el sol. Secuestraron a su mujer y a su hijo. ¿Se acuestraron? ¿Quiénes fueron? Los asesinos. Si no obedecía, mataban a su familia. Parece que tengo un diario. ¿Olin? ¿Olin? Sé que sabía leer contratos, pero no que era un poeta. No hay duda. Olin sabía que me buscaban. Aquí está la prueba. Lee la última página. Cuenta el encuentro conmigo y la orden de matarme. ¿Se hacía llamar amigo? ¡Ese tramposo traicionero! ¿Cómo aprendiste a leer glifos? Y esas cosas que ves, ¿cómo lo haces? El foco puede revelar lo invisible. Y el foco de Olin, ¿es igual? El dispositivo es igual, pero... De alguna forma, Olin y los asesinos pueden comunicarse con los suyos a grandes distancias. Y también ver lo que muestran los otros focos. Es como ver a través de los ojos de otro. Así es como te vieron los asesinos. ¿A través de Olin? Sí, o al menos eso parece. Ahora que sé dónde encontrar a Olin, debería irme. ¿Tú sola? Yo me encargo. Voy más rápido sola. Espera. Si el dispositivo muestra lo invisible... Déjame ir, Erend. Solo quiero que me ayudes, Eiloi. Debo saber quién mató a Ersa. No solo el ejército de los Karyas sombríos, eso ya lo sé. Los soldados que lo hicieron. Lamento lo de tu hermana. Pero esa es tu guerra, no la mía. No actúes como si no fuera personal. Viniste a cazar a las personas que casi te matan y que masacraron a tu gente. ¿Por qué tú debes tener justicia y yo no? Mira, iré al paso del Risco Rojo, donde encontraron el cuerpo de Ersa. Y te esperaré ahí. Solo necesito tu foco unos minutos. No me hagas suplicar. ¿El paso del Risco Rojo? Veré qué puedo hacer. Veré qué puedo hacer. Este sitio huele distinto de cualquier cosa que haya olido antes. Es algún tipo de especia. Eres una forastera. Nora, por tu aspecto. Y seguro que también una cazadora. Tengo experiencia. Pues te daré un consejo. No te molestes con la logia de cazadores. Si no eres Karya, jamás podrás ascender. ¿Qué tiene de malo la logia de cazadores? Nada, si te gustan los racistas engreídos. Emanur se me conoce por ser un hábil cazador. Así que decidí probar en la logia. Pensé que era fácil. Cazar máquinas, subir puestos, ser el mejor. Pero las cosas no funcionan así. Todo manipulado para que manden los Karya. Ah, esos presumidos no me dirán que cazar. Me voy a cazar. ¿Dices que para unirme a la logia tengo que ser Karya? No, aceptan a otras tribus. Pero tienen reglas que impiden que los forasteros subamos de rango. Cuando el rey Solavada asumió el cargo, prometió que Meridian aceptaría a todos. Pero es una mentira. Sí podemos sentarnos en el banquete, pero no comer con ellos. Parece que alguien tiene que poner orden en la logia. Puede, pero no seré yo. Si decides ir, recuerda dejar una señal de despedida Banuk a la antigua en mi honor. ¿Una señal de despedida Banuk? ¿Qué es? Mearles el suelo. De ser posible en un sitio que no descubran hasta que empiece a oler. No olvides. No es lo que se te va a contar. ¡Ayuda! Quiero ver a el Sol lanzarse de nuevo. ¡Ayuda! 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 ¡Gracias, Nora! Parece un dientes cerrados. Armado hasta los dientes. Genial. Calma, calma. ¿La ven ahí arriba? Seguro que lo voy a necesitar. ¡Gracias! 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 ¿Eso es lo que pretendes? ¿Devolver a la vida a estas malditas cosas antiguas? Nos servimos de su poder. ¿Máquinas diabólicas de debajo de la tierra? ¡Es una pesadilla! Son pesadillas, sí. Las peores de nuestros enemigos se volvieron realidad. ¡Sí! ¡Arriba! ¡Adiós a mi plan de cazarlo a solas! ¡Esas cosas nos destruirán a todos! Solo destruirán a nuestros enemigos y nos devolverán las tierras que nos arrebatarán. El foco ya no funciona. ¡Registren el área! ¡Podríamos tener intrusos! Disculpa la intrusión, Aloy. No me dejaste alternativa. ¿Quién eres? Una parte interesada. Sus focos están desactivados, pero no sé durante cuánto tiempo. El resto depende de ti. ¿Quién eres? Nosotros estamos en suerte. ¡Juntos Nelson! ¡Juntos Nelson! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Sacemos! ¡"... ¡Era! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?